¡Qué bien, eh! Muy bien. Muy bien lo de David. ¡Oh! ¡Oh, perfecto el pase! ¡Oh, de qué manera! ¡Uy, qué buena por acá! 30 iguales, es un para aplaudir. ¡Qué buena pelota la anterior! ¡Qué buena pelota la anterior! ¡Ah, qué buena respuesta! Recién comenzó el partido de segunda ronda en Mujeres, entre la Serbia, Xelena, con Kovic y a Mujeres Mó, la francesa gana 1-0. 40-15. Los españoles, Carlos Moya y Fernando Verdasco van al tercer set. Un torneo de ITF, como la Copa Davis y los Grand Slams, ¿no? Que también son de ITF. Y seguramente los de Estados Unidos también inviertan esa plata en el ojo de alcohol. ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Qué buena evolución! Y volvió Safín también. ¡Qué bien es Safín! El Gamer Set y el partido para Marat Safín en el duelo entre Argentina y Rusia. 7-5 el primero para David, 6-1 y 6-2. Los dos sets siguientes para Marat Safín. Creo que fue una cosa el primer set de este partido para el argentino y cambió muchísimo en el segundo y en el tercer set. Creo más allá de una pelota discutida donde se enganchó David Nalondián, se quedó...